El canciller chino, Wang Yi, sostuvo sendos encuentros con el secretario de Estado de Estados Unidos, António Blinken, el ministro de Relaciones Exteriores de Brasil, Mauro Luis Jaquer Vieira, y el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres. A su vez mantuvo un encuentro con otros cancilleres de países del sur global en los márgenes del debate general del 79 periodo de sesiones de la Asamblea General de la ONU. Brasil y China acordaron acelerar su propuesta de mediación en el conflicto entre Rusia y Ucrania. Asimismo expresaron su preocupación por las crecientes hostilidades y el riesgo a una escalada de las tensiones. Nos hemos unido como amigos de la paz, porque cada vez más naciones reconocen que la crisis de Ucrania corre el riesgo de desbordarse y que la comunidad internacional no puede caer en la división y la confrontación. Debemos unirnos y buscar en conjunto una resolución pacífica. En la reunión de hoy hemos obtenido un amplio consenso. Nuestra posición es clara e inequívoca. China y Estados Unidos han mostrado sus desavenencias en múltiples cuestiones, incluyendo la crisis de Ucrania y la guerra en la franja de Gaza. Wang Yi, en una nueva reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de la ONU sobre Gaza, reiteró los llamados de China a poner fin a los combates en Oriente Medio. El canciller chino aseguró que la guerra pone a prueba la conciencia humana y que la paz requiere de la sabiduría y la determinación de todos los países, especialmente de los miembros del Consejo de Seguridad. Un día más de guerra equivale a más víctimas civiles y más familias rotas. Una nueva región en conflicto equivale a nuevas crisis y a más odio. Debemos actuar con un gran sentido de la urgencia para promover un alto al fuego duradero y una retirada integral de las tropas en la franja de Gaza. Las partes implicadas en el conflicto deben implementar en su totalidad las resoluciones del Consejo de Seguridad y apostar por un alto al fuego. No deben hacer gestos arriesgados ni elevar las tensiones.